La convivencia ha sido increíble entre ellas, chicas muchas felicidades y de verdad las dos son dignas de representar a México. Muchas, muchas felicidades. Damas y caballeros, el momento ha llegado. Nuestra belleza México 2016 es... Recuerden que quien vamos a decir el nombre es Nuestra Belleza México 2016, ok? Es... Cristal Silva Dávila, Tamaulipas. No, ma, que se la dio una a la otra. Se la dio una a la fea, a la arcada y a la... A la tronfudilla. Pues sonó ganado. Nosotros no irán en el mundo, ¿no? Arriba, Tamaulipas. Está fea. No, aguanta la reina, Tamaulipas. Sí, la carita más... Más fina. Entonces la otra se va a mis mundos, ¿no? O hay un concurso para mis mundos. ¿Aparte hay un concurso? No, ¿cómo? No, no. La segunda vez está con su... Debe ser muchísimo, ¿no? Gracias, jurado. Un aplauso para nuestro jurado también. Gracias, queridos amigos. Un aplauso para cada uno de los padrinos, a todo el pueblo mexicano, a todos los ciudadanos, a los estados, por supuesto, al estado de Michoacán. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, queridas. Muchas gracias, queridas. Muchas cosas del norte, queridas. Buenas. Nunca del centro, amigos. A toda la gente que lleva toda la parte digital de Televisa, que han hecho un gran trabajo, muchas gracias a todo el equipo. Un poquito más agradables. Muchas gracias, Gómez. Qué placer una vez más trabajar contigo. Igualmente, ya. Un honor compartir el escenario contigo. También un poco.